fascinante. Hernán Cortés toma, concluye el asedio y hace prisionero a Cuauhtémoc en agosto de 1521 y la independencia nacional se consuma cuando don Agustín de Iturbide entra a la Ciudad de México al frente del ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821. Es decir, son exactamente 300 años y son los tres siglos más desconocidos de la historia nacional. Si ustedes hacen una evaluación a un mexicano promedio y del periodo histórico que menos datos tiene, que menos información maneja es estos siglos de la época del virreinato, y ahorita vamos a hablar también de eso, pero son tres siglos olvidados. Lo primero que hay que decir es que el primer mito es el nombre mismo, el nombre mismo de esta etapa. Normalmente se habla de la época de la colonia o de la época colonial. Y curiosamente esta frase en sí mismo contiene un mito. Y no es un mito menor, no es un simple cambio de una palabrita que daría igual usar una palabra que usar otra. No. Habla de la forma en que se concibe este proceso histórico. Hablar de la época colonial tiene un significado, tiene unas implicaciones, y hablar de otro término que pudiera parecer que sería sin duda mucho más exacto, tiene otra connotación. Los dominios españoles que se van construyendo y se van consolidando en el siglo XVI definitivamente no pueden ser consideradas colonias. El estatus jurídico con el que van entrando a la monarquía hispánica no es el de colonia. Desde el primer momento se fueron considerando tierras que se volvían reinos. Se conquistaban reinos y se les empezó a denominar reinos de ultramar, los reinos de las indias, los reinos del nuevo mundo, pero nunca en ningún documento oficial ustedes encontrarán que se hable de las colonias. Y esto no podía ser porque las colonias como tales, este concepto es mucho, es mucho, muy posterior, como vamos a ver. Los reinos de América, que después se empezará a llamar este continente así, pero los reinos del nuevo mundo eran reinos con el mismo estatus jurídico que los reinos peninsulares. La nueva España, el Perú, la nueva Granada, tenían el mismo estatus jurídico y político que el reino de Aragón, que el reino de Navarra o que el reino de Castilla. Y esto es así porque el imperio español, al irse extendiendo, va implementando lo que algunos estudiosos llaman el modelo romano de imperio. Es decir, el modelo que siguió muchos siglos antes el imperio romano al irse construyendo, al irse expandiendo. Cuando Roma iba conquistando todo el Mediterráneo, iba integrando sus nuevas provincias como partes sustantivas del imperio. Entonces siempre había una igualdad entre Roma, incluso Italia, con todas las posesiones, con todas las provincias que iban conquistando. Y este modelo, pocos países lo siguieron a lo largo de la historia. Quizá el único que lo ha seguido con toda claridad fue España, en donde España, al ir conquistando nuevos territorios, los iba incorporando en igualdad jurídica y política a su monarquía, en igualdad a los reinos de la península ibérica. Me van a perdonar porque aquí la presentación, con esto de los cambios de formato, tiene algunas inconsistencias, algunos errorcillos, pero aquí lo que vemos es, por ejemplo, este es un mapa del siglo XVII de la ciudad de Puebla. La organización territorial de los virreinatos, particularmente del de la Nueva España, es un modelo imperial. Es decir, se planeaba la fundación, la ubicación de pueblos y ciudades en función, bajo un plan preestablecido. No se fundaban y se ubicaban ciudades y pueblos a la y se va, sino había todo un plan preconseguido siguiendo el esquema que a su vez, siglos atrás, por ejemplo, tuvo el Imperio Romano. Otra cosa de este modelo imperial, de este estilo romano de hacer imperio, es que en este caso España, al ir teniendo el control y el dominio de nuevos territorios, imponía, establecía en esos nuevos territorios las mismas estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que había en la península ibérica, en los reinos de allá, en los reinos de la España península. Es decir, no hay una distinción en la calidad de las instituciones que se van implementando en sus dominios con las de las instituciones que ya estaban en la península ibérica. No hay una, por decirlo así, una categoría inferior de las instituciones que se establecen en sus nuevos dominios con la que estaban allá. Y entonces, veremos algunas de estas instituciones que se van replanteando, que no tienen nada que pedirle, por decirlo así, a las instituciones que había en la vieja España. Este modelo romano de imperio, por eso se dice así, se replica. Contrariamente a lo que va a suceder con otros imperios, que sí, digamos, se les puede aplicar el calificativo de coloniales, siempre en esos imperios la metrópoli tiene una categoría superior sobre sus dominios. Se habla siempre de la metrópoli y sus colonias. Y entonces siempre hay una dependencia jerárquica de la metrópoli hacia sus colonias, lo cual, repito, no se daba en el imperio español que se fue construyendo a partir de la conquista. Entonces, el primer mito es que esta no fue una época colonial, esta no fue una colonia, sino esta fue tres siglos de una dominación española. El segundo mito es que pareciera que en estos 300 siglos no hay nada relevante que contar. Ustedes revisan la historia oficial, ustedes pueden revisar incluso los libros de texto, y el contenido que se dedica a otras etapas históricas es muy, muy abundante comparado con las pocas líneas que en términos generales se dedican al análisis en la educación oficial y básica de estos tres siglos. Hay como un salto cuántico, un enorme brinco existencial entre 1521, con la figura de Hernán Cortés, y 1821 hasta 1810, cuando don Miguel Hidalgo da el grito de independencia. Ya hablaremos en otra conferencia, hablarán en otra conferencia del mito de la independencia, pero bueno, el mexicano promedio ubica que la independencia se dio gracias a don Miguel Hidalgo en 1810. Repito, después hablaremos de ese mito, que es muy interesante, porque realmente esta época virreinal, el dominio español, no concluye en 1810, como todos sabemos, sino hasta 1821. Pero bueno, el mito es entonces que pareciera que no hay nada relevante que contar. Es un enorme paréntesis, incluso, repito, la gran mayoría de los mexicanos no podría mencionar a ningún personaje histórico de esta etapa de la historia nacional después de Hernán Cortés. Es muy raro que alguien pueda mencionar a algún pensador, algún autor, algún político, algún militar, algún actor histórico, es muy difícil que alguien ubique a un actor histórico entre 1521 y 1810. Entonces, este es un enorme mito, porque, repito, pareciera que no hay nada relevante que contar. En sentido contrario, como esto es un gran vacío, pues, este es un enorme hoyo negro, pues, es llenado, es suplido por mitos, por leyendas, por contenidos ideologizados, de lo que fueron estos tres siglos de dominación española. Y, por ejemplo, pues, aquí tenemos el clásico retrato de Hernán Cortés, de Diego Rivera, en donde Hernán Cortés es dibujado, caricaturizado, como un hombre deforme, un hombre enfermizo, la apariencia de un hombre pervertido o perverso, por lo menos, que es el clásico retrato de la iconografía revolucionaria. Entonces, más allá de que no hay nada que contar, incluso esta etapa se ha llenado de leyenda negra, se ha llenado de difamación y de inexactitudes, por lo menos, en el ámbito histórico. Nada relevante que contar, pareciera. Y la verdad es que, pues, esta es una etapa riquísima en acontecimientos, riquísima en episodios históricos y en procesos culturales. Si tuviéramos, a veces, el coraje o la determinación de otras naciones, con una historia mucho menos rica, elaboran novelas, películas, documentales, series de televisión. No, hombre, aquí hay, en esta historia, enorme oportunidad, porque hay enormes aventuras, ¿no? Imagínense ustedes la aventura que significó el descubrimiento del Gran Cañón del Colorado. Un pequeño destacamento de un contingente de conquistadores españoles, adentrándose en el enorme norte, encontrándose con esta maravilla natural. Lo que sufrieron, lo que pasaron, las desventuras, el hambre, la soledad, es digno de una enorme aventura. Esa se queda corta, con otra enorme aventura, que aquí, repito, por la forma en que está, quedó configurada la presentación de PowerPoint, pues no se ve en plenitud, pero otra gran aventura, digna de ser reseñada, y que a todos nos debería dar un enorme orgullo, es que desde aquí, de la Nueva España, se inicia, es entable el contacto social con Asia. La ruta, que fue de Acapulco a Manila, fue sumamente trascendente, inició una etapa de enriquecimiento comercial y cultural en la Nueva España, que sería difícil de calificar, pero, como quiera, el llegar allá fue lo fácil, lo difícil fue encontrar la ruta de regreso, el llamado tornaviaje, ¿no? Y es también digno de una gran aventura, de que se narra y que se conozca esta aventura de cómo valerosos marineros, novohispanos, bajo la conducción de los españoles, encontraron, fueron desviándose a encontrar la ruta marítima que los permitió, no solo ir de Acapulco a Manila, sino, lo más importante, regresar de manera a Acapulco. Esta fue una gran etapa de expediciones y descubrimientos, pero también de fundaciones. La historia de la Fundación de Puebla es uno de los más preciosos ejemplos de cómo en esta etapa, de la nada, bajo las disposiciones de la corona, pero también con la gran participación de los pobladores de los pueblos indios, se fueron estableciendo en los desiertos, en enormes extensiones de tierras deshabitadas, se fueron fundando pueblos, se fueron fundando ciudades, con un concierto, con una planeación, con un objetivo preciso. De ser una, sobre todo desde el centro de lo que hoy es la República, hacia el norte, todos los pueblos y ciudades fueron establecidos de acuerdo a un plan estratégico. Obras e infraestructura de gran calado, esta forma de ser imperio, también tenía que ver con que no solo se trataba de extraer todas las riquezas, de explotar a fondo estos terrenos, sino de hacerlos parte del imperio. Y entonces los avances urbanísticos y de infraestructura, también se van estableciendo en estos tres siglos. Otro ejemplo para muestra, o para muestra un botón, el famosísimo Camino Real de Tierra, desde la Ciudad de México hasta la Ciudad de Santa Fe, en Nuevo México. Más de 2.400 kilómetros de un camino perfectamente diseñado, trazado, mantenido en el tiempo. No era que llegaba temporada de lluvias y hay, pues ya sé. No, año con año se hacían reparaciones y se mantenía perfectamente transitable desde la Ciudad de México hasta Santa Fe de Nuevo México. Esto ya estará en uso en el siglo XVII. Pero así hay acueductos, puertos, fuertes, fortalezas, ciudades, estableciones hidráulicas, ¿no? En fin, lo que podía la tecnología de ese momento establecer en Europa se estableció en esta etapa. Entonces, no nada más también en el aspecto físico. Hay enormes aventuras del espíritu humano. Estas tierras son testigos de uno de los procesos de mestizaje cultural más interesante de la historia de la humanidad. El proceso de evangelización a través de un proceso de inculturación es verdaderamente una aventura que no ha terminado de describirse en plenitud. Yo cuando veo la película de La Misión, que hace como 20 años estuvo de moda, pues apenas y rosa un poco la descripción de estos enormes campeones del desarrollo humano que fueron los evangelizadores. Entonces, en estas tierras se generó una obra de inculturación y de mestizaje de los más interesantes y de los más fecundos en muchos siglos. Y, bueno, por si fuera poco, aquí también se fue generando un proceso de creación artística, de creación cultural, de desarrollo humano abundante, prolífico y fructífero. Aquí está el Colegio de Sanil de Alfonso y cuántos y cuántos edificios dedicados a la educación superior en las grandes ciudades de la Nueva España. Ningún otro imperio se preocupó de este crecimiento cultural y educativo. No hubo una universidad, por ejemplo, en ninguna posesión del imperio francés o del imperio portugués hubo una universidad hasta el siglo XIX. En Norteamérica, en las posesiones británicas, solo hubo una universidad más de 120 años después que la primera universidad en la Nueva España. Entonces, sin duda, esta forma de ser imperio también se reflejó en esta enorme aventura espiritual, en esta aventura del conocimiento humano. Bien, sigamos. Otro mito. Fueron 300 años, nos dicen, cuando empezamos a preguntar un poco más ante el vacío de animación de lo que ocurrió, pues algunos dicen, no, bueno, es que fueron 300 años en los que vivimos oprimidos, ¿no? Vivimos explotados, ¿no? Los españoles nos explotaron, nos tenían esclavizados, no teníamos libertad, ¿no? Ahí, ahí, desde luego, habría muchísimo para desmenuzar este mito, pero por cuestiones de tiempo iremos un poco rápido. No existía México, efectivamente, David. Por eso es también parte del mito, ¿no? Porque es vivimos, nosotros vivimos o nosotros vivíamos, ¿no? Y efectivamente, así se dice, o así se enuncia este mito. Nosotros, cuando llegaron los españoles y nos conquistaron, tuvimos que vivir 300 siglos oprimidos y explotados. En primer lugar, lo que habría que decir es que la dominación española, en términos generales, fue mucho más benévola de que la cruenta y cruel dominación, particularmente del imperio o de la triple alianza, sobre los pueblos sojuzgados, ¿no? Aquí hay una imagen de los famosísimos sacrificios humanos. Entonces, muchísimos pueblos indios, encantados de la vida, prefirieron dejar de depender de la triple alianza que encabezaba Tenochtitlán y empezar a depender de una dominación que, sí, efectivamente, conquistó el territorio y conquistó este espacio geográfico por la guerra, por la violencia, por la conquista militar, pero que después se fue materializando mucho menos cruenta y mucho menos cruel. En segundo lugar, lo que hay que decir es que tanto la ley, la legislación, como las instituciones, desde un primer momento se fueron generando con un espíritu protector. No quiere decir que no haya habido abusos, no quiere decir que no haya habido injusticias, no quiere decir que no haya habido casos de terrible violencia contra algunas comunidades indias o contra algunos pueblos, o que algunas actuaciones de los conquistadores no hayan sido terribles e injustificables, pero la estructura, o más bien la superestructura, la normativa y las instituciones fueron orientando a que estos abusos y estos excesos fueran desapareciendo. Y en todo caso, que el que cometiera un abuso o un exceso asumiera su responsabilidad y tuviera un juicio de tipo penal. Entonces, desde el testamento de Isabel la católica, antes, obviamente, ese testamento, ella lo escribe un poco tiempo antes de morir, las leyes de Burgos, en 1512, las leyes nuevas, en 1542, que están en torno a este enorme debate antropológico y debate ético que se da en la Universidad de Salamanca, reiteran un hecho que era una gran novedad. Los indios tienen derechos. Los indios como seres humanos tienen derechos. Y un debate ético que es una maravilla, porque el imperio español, en ese momento, ante ya hechos consumados después de varias décadas, se juzga a sí mismo y valora éticamente su propia actuación. Ningún otro imperio ha hecho esto después algo similar. Entonces, hay una legislación que en el siglo XVI ya es perfectamente aplicada, y en el siglo XVII y en el siglo XVIII ni se diga, en donde ya la legislación, el corpus jurídico, es claramente benevolente, protector de los indios. Y, por cierto, bueno, pues lo que menciono ahí, que está escrito, que no se llega a ver bien, es que también desde los primeros años queda claro que los indios no son sujetos de esclavitud. Desde la reina Isabel, que dice que aquellos habitantes de este nuevo mundo son sus súbditos, y nadie puede esclavizar a los súbditos de la reina de Castilla. Entonces, bueno, desde luego, la ex esclavitud de africanos era una realidad, pero como veremos incluso más adelante, es una esclavitud que no tiene comparación con las esclavitudes que se viven en dominios franceses o portugueses o ingleses. Bien. Algunas de estas instituciones protectoras, menciono rápidamente que había un cargo que se denominaba así, protector de indios. Y era un funcionario, normalmente un religioso, que reportaba directamente al rey y que le informaba del estado en el que se encontraban los tratos en general hacia las comunidades indias, protector de indios, o las mismas audiencias que ejercían un contrapeso a los virreyes y a algunas otras autoridades gubernamentales y militares. En fin, después abriremos un espacio para preguntas, comentarios o cuestionamientos, pero seguimos viendo algunos otros. Bueno, en este mismo mito que vivimos así, oprimidos y explotados, un tema que es también interesantísimo, los pueblos indios. ¿Cómo se gobernaban los pueblos indios? Por 300 años se obtuvo una... Se percibía, se concretaba una autonomía muy amplia de los pueblos de indios. Los pueblos de indios tenían una capacidad de gestión muy amplia. Se les exigía a las autoridades de los pueblos de indios básicamente dos cosas. La lealtad a la corona y a la religión y el pago de tributos. Cumpliendo estas dos condiciones, propiamente cada pueblo se gobernaba a sí mismo con una enorme autonomía. La lealtad a la corona era... Se tenía que dar por un hecho. Cuando... Sobre todo en el siglo XVI, que se va extendiendo el dominio por el territorio de lo que después será la Nueva España, pues este era el punto de inflexión. ¿Aceptas someterte al rey o no aceptas someterte al rey? El que aceptaba someterse al rey inmediatamente, digamos, ya gozaba de los privilegios de ser súbditos y quienes no se sujetaban a la corona se les... Entonces se hacía la guerra con este criterio de la vigencia del derecho de conquista. Evidentemente, en una sociedad como la española, renacentista, que históricamente va surgiendo de un larguísimo proceso de la reconquista, ¿no? Entonces hay una muy cercana, una gran cercanía entre la idea política y la idea religiosa, pues no podía, no cabía la posibilidad de que hubiera otra religión. Entonces, eran los dos requisitos que se establecían para que se pudiera dar esa autonomía. Lealtad a la corona y fidelidad a la iglesia católica, a la fe católica. La segunda condicionante era el pago de tributo. Es decir, cada pueblo estaba obligado a hacer el pago del tributo anual a la corona, ¿no? Un tributo que, por cierto, como en el caso que veíamos, es mucho más menos cruento que en la época prehispánica, porque aquí no se pedían hombres para ser sacrificados. Entonces, bueno, pues desde luego era más cómodo pagarles impuestos a la corona española que al Imperio Mexica o a la Triple Alianza. Otra institución que viene de España pero que se acopla y se adapta a la nueva realidad es el cabildo. Los pueblos indios se gobernaban a sí mismos en la figura de los cabildos. Cada población tenía un cabildo integrado por regidores, un gobernador al cual podía acudir el corregidor o el gobernador de determinada región o el alcalde mayor de una determinada zona asistía a ese cabildo como representante del rey, pero casi nunca iba y casi siempre los regidores a sí mismos gobernaban sus comunidades. Esto dio pie a un sistema que es muy, muy importante y muy desconocido. El sistema de las dos repúblicas. Es decir, coexistían en estos tres siglos coexistieron dos jurisdicciones. Había un sistema político y jurídico para los indios que era mucho más suave y un régimen o una jurisdicción política y jurídica para los españoles y demás no indios. Para los indios y para los españoles. Por eso se llama República de Indios y República de Españoles. De tal manera que para darles un ejemplo muy rápido y no entretenernos demasiado, si ustedes eran españoles y cometían un abuso, por ejemplo, no sé, robaban algo en algún pueblo de indios, el alguacil de indios lo agarraba o por ejemplo se emborrachaba. Andaba ahí un español borracho haciendo desmanes, lo agarraba el alguacil y lo iba a presentar al cabildo español. Esto sucedía aquí en Puebla. Iba y lo presentaba. ¿Por qué? Porque era español y entonces tenía que ser juzgado y se le tenía que hacer justicia en la República de Españoles. En sentido contrario, si ustedes eran indios y se emborrachaban en el centro de la ciudad de Puebla, pues los detenía el alguacil español, pero no lo podía juzgar el cabildo español. Lo tenía que presentar ante el cabildo indio de la ciudad de Puebla en donde ahí las autoridades indias, los regidores y los alcaldes lo juzgaban y lo castigaban como correspondía a un indio. Entonces, lo importante era la pertenencia a alguna de las dos repúblicas. Negros, mulatos y otras castas formaban parte de la República de Españoles. Por eso, el ser indio, como veremos también más adelante, más que una connotación étnica, tenía una connotación jurídica. Bueno, entonces, esto, por cierto, hará que el clima de paz sea generalizado. Durante 300 años no hay insurrecciones importantes, relevantes contra el dominio español. También se ha hablado mucho de que vivíamos esclavizados, que las encomiendas era el sistema de explotación, casi una esclavitud y enormes leyendas negras sobre las encomiendas. Hay que decir que efectivamente la encomienda es el sistema de mano de obra que se implanta en la primera etapa a partir de la conquista, así se hubiera usado en la conquista del Caribe, incluso era una herencia de la colonización de Canarias, era asignar un determinado número de indios a un conquistador. Era el pago que se le daba a un conquistador por sus servicios. Y este fue un pago en donde la corona se comprometía de vida a respetar esa dádiva, esa merced. Por eso, a partir de que la legislación va siendo más benévola a favor de los indios, la corona se metió en una complicación, porque tenía que cumplir su palabra de que la encomienda era vitalicia, pero por otro lado tenía que comprometerse incluso con sus disposiciones de que había que tener un régimen benéfico para los pueblos indios. De tal manera que a lo largo del siglo XVI poco a poco paulatinamente se va sustituyendo el sistema de encomienda que efectivamente era muy duro, que efectivamente se cometieron muchas injusticias, que fue denunciado por muchos sobre todo religiosos, frailes y personajes importantes, fue denunciado por tantos abusos, pero fue implementándose el sistema de repartimiento de indios y el sistema de servicio personal. Estos dos son uso de mano de obra ya consensuado en donde hay una aceptación, podían rechazar incluso una determinada labor u obra o contrato, estos dos servicios, el de repartimiento de indios y el de servicio personal ya con una retribución económica e incluso con la posibilidad de que esa retribución económica se pudiera conmutar por el pago de tributo a la corona, es decir, en lugar de pagarte impuesto presto mis servicios en alguna obra, en alguna construcción, en alguna empresa, pero repito, era consensuado, es decir, la comunidad o el indio en lo individual podía aceptar o rechazar un ofrecimiento de trabajo. Hacia fines del siglo dieciséis, como lo dicen algunos autores, ya el sistema de mano de obra más común era el repartimiento y ya hacia fines del siglo dieciséis la encomienda era marginal. Entonces, también tenemos que, contrariamente a lo que se piensa, los sistemas de mano de obra fueron evolucionando y tuvimos sistemas de mano de obra para los indios bastante aceptables en comparación con lo que se usaba en otras partes del mundo en la misma época. Sobre esto mismo de que vivimos oprimidos está otro mito, la expoliación minera. A los indígenas los hacían trabajar hasta morir, eran condiciones inhumanas y además España se llevó todo el oro y toda la plata y casi casi ya no dejaron nada en el subsuelo, ¿no? Se llevaron los grandes galeones, iban atestados de oro y plata y aquí ya no dejaron nada. Los pobres gobiernos del México independiente ya no encontraron nada. Bueno, ese es otro mito, ¿no? Ahí encontré, por ejemplo, un muy interesante documento que elabora El Lugar es un hombre que fue responsable en la última parte de esta época virreinal sobre el influjo de la minería y habla de cómo pues no hay ninguna diferencia sustancial entre los riesgos y las exigencias que tenía el trabajo en minería comparándola, por ejemplo, con el trabajo en el mar, con ser marinero, con ser agricultor en zona de tierra caliente. Entonces, no hay una situación que fuera diferente en el trabajo y en las exigencias del trabajo físico, finalmente en un trabajo físico en la minería, que con cualquier otro trabajo físico de la misma época. Y para no detenerme más, solamente citaré a Alexander von Humboldt, quien en el siglo XVIII recorriendo estas tierras asegura, y cito textual, el minero novohispano es un hombre libre y el mejor pagado que él que he conocido. Afirma Humboldt, las condiciones laborales de los indios mineros de la Nueva España en 1804, ya está por acabarse esta etapa, eran mejores que las de un minero inglés de la misma época. Ustedes han de haber visto alguna escena, película, de estas terribles minas inglesas, en donde ni siquiera hacían los túneles grandes, y por eso era preferible que entraran ponis, no caballos, y niños, no hombres. Como dice, no había ni mujeres ni niños en las minas del Imperio Español, pero sí en Inglaterra en la misma época. Es decir, un minero de Zacatecas, un minero de Guanajuato, tenía un nivel de vida superior al de los mineros de carbón de Inglaterra o a los mineros de Alemania. Entonces, esto en relación al mito de la expoliación minera. Hay otra realidad que es interesantísima, el nivel de vida. El nivel de vida ya en el siglo XVIII, que es, digamos, el apogeo o la época de mayor esplendor del virreinato, y esto, también hay estudios que lo demuestran, en el siglo XVIII, el nivel de vida en la España de ultramar, así lo dice Nere Aliza, una historiadora vasca, en la España de ultramar es la América española. El nivel de vida en la España de ultramar es superior al de la de España peninsular y a la de casi toda Europa. Fíjense, España era una potencia y evidentemente, aunque había desde luego siempre pobreza y una, digamos, desniveles muy amplios entre los más ricos y los más pobres, pero en terminales España era una potencia comparada con otras zonas de Europa. Bueno, pues dice esta autora vasca, española, que el nivel de vida en la nueva España era superior a la de España en términos generales e incluso de muchas partes de Europa. Evidentemente, aquí en la nueva España también había pobreza, también había esta enorme distancia entre las clases más ricas y las clases más pobres, pero en términos generales había un nivel de vida muy superior al de partes importantes de Europa. Y bueno, si quieren profundizamos al rato en esto del nivel de vida. El siguiente Mirto, espero que no se estén aburriendo, espero que esté siendo interesante para ustedes la charla. Otro mito es llegaron los españoles y nos impusieron, David otra vez, nos impusieron su fe y su lengua. Nos hicieron a todos católicos y nos hicieron a todos hablar en español. En español que ni siquiera era realmente como se denominaba esta lengua que seguimos usando hoy en esa época. Era el castellano. Y sí, efectivamente hay que reconocer que en la mentalidad de los hombres de ese tiempo era fundamental propagar su fe. Era una exigencia de su conciencia. Había que expandir y si en eso se alcanzaba la gloria personal, pues qué mejor. pero la gloria personal se centraba en la posibilidad de darle a mi rey más tierras, que el dominio de mi rey fuera más amplio, que llegara a ser el más poderoso de todos los reyes de la tierra y aparte y con ello también darle al más a mi Dios. Es decir, esta convicción que repito tiene sus antecedentes en los ocho siglos de reconquista española, es decir, no se trataba nada más de ampliar la extensión de los reinos cristianos a costa de los reinos musulmanes de España, sino había que incorporarlos plenamente y que esas almas pudieran obtener la salvación incorporando y conociendo la verdadera fe. Entonces, claro que cuando llegan aquí los españoles mantienen ese espíritu. Hay que incrementar las tierras y la población bajo el dominio de mi rey y tenemos que hacer todo lo posible para que esta gente forme parte del pueblo que se va a salvar por la fe católica. Y en un principio, en un primer momento, pues hay muchísimos, digamos, métodos que resultaron hasta contraproducentes tratando de forzar a los indios a que adoptaran la fe católica, pero eso lo van a ir solucionando las legiones de misioneros que llegarán después, pero esa sí era una intención concreta. Darle tierras a mi rey, darle almas a mi Dios y en el camino, si se puede, pues me haré famoso, obtendré gloria, nombre y desde luego riqueza. No venía pegada las más altas propósitos con el más mundano que es pues hacerse rico y tener algo, una situación económica garantizada. Y efectivamente nos pone aquí David que la tolerancia de culto no era una realidad en ninguna parte del mundo, incluso cuando un poquito en estas mismas décadas surgirán las confesiones protestantes, pues será un tema de enorme desgarramiento en Europa porque la fe de un pueblo dependía de la fe de su rey. Muy bien, entonces, bueno, hay este propósito esencial, pero después de este momento de la conquista militar viene la conquista espiritual, motivada por las propias preocupaciones de la corona y del papa de que se buscara la evangelización de estas almas, de esta enorme población que vive en estas tierras recién descubiertas en un primer momento por los franciscanos y por los dominicos y por los agustinos y más adelante por los mercedarios y los jesuitas y muchos más, es este continente el escenario de uno de los modelos de evangelización más humanos más innovadores y más transformadores que ha habido digamos que somos privilegiados de que estas tierras hayan sido evangelizadas por hombres con una convicción humanista tan profunda ellos son los que ponen freno a los apetitos de los conquistadores ellos son los que se volvieron se vuelven abogados de las comunidades indias ellos son los que realmente se entremezclan con un profundo espíritu evangélico con las comunidades indias se hacen como ellos y desde adentro con un proceso de inculturación donde les enseñan las técnicas los oficios las habilidades del viejo mundo entonces se van ganando su confianza y estas enormes masas de pobladores se van volviendo cristianas esta es una aventura que por sí misma tendría que ser pues reflexionada valorada recreada este ejemplo de los misioneros y aquí hay nombres que yo digo tendrían que ser héroes nacionales digo si no le quitamos mérito a nadie de que está en el panteón de héroes de México pero ¿por qué no revaloramos el papel de gente como Toribio de Benavente como Vasco de Quiroga como Pedro de Gante como Sumárraga como Julián Garcés como Las Casas como Toribio de Mogrovejo Mogrovejo en Perú después unos siglos después el padre Quino en Sonora y en California Frai Junípero Serra que tendrían que ser reconocidos como artífices de la nación mexicana entonces hay una deuda que tiene México con todos estos evangelizadores que desde luego daban a conocer su fe aumentaban las filas del cristianismo del catolicismo pero incorporaron a la civilización occidental a enormes cantidades de personas sobre el uso de la lengua esto es también bien interesante y es otro mito pareciera que llegaron los españoles y nos obligaban obligaron a todos los indios de esa época perdón ya estoy cayendo yo en el uso de estos errores en el habla llegaron los españoles y obligaron a los indios de la época a hablar español nada más alejado de la realidad el uso de la lengua de las lenguas de los naturales fue respetado oficialmente hasta entrado el siglo XVIII hay infinidad de documentos de correspondencia que mandaban los cabildos de los pueblos indios e incluso al rey de España al consejo de indias a la autoridad virreinal escritas en su propio idioma los evangelizadores tenían que conocer el idioma del pueblo al que se iban a dirigir los jesuitas antes de partir tenían que hacer exámenes de que dominaban la lengua del lugar al que se iban a dirigir entonces es hasta el siglo XVIII pero particularmente hasta que México se declara independiente que viene una exigencia que los pueblos indios tenían que comunicarse con las autoridades en el idioma español entonces es en estos primeros años de la dominación española en donde se rescatan en donde se rescatan códices diccionarios y se sistematiza el estudio de las lenguas de los naturales si no hubiera sido por la labor de estos misioneros no conoceríamos quizá ni la mitad de la gramática y de la de los significados de un buen número de palabras de estas de estas lenguas bien siguiente mito estuvimos sumidos en la superstición y en el fanatismo estos tierras no lograron gozar de las luces de las ciencias y del conocimiento humano porque aquí estábamos sumidos bajo la férula de la iglesia católica en 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 la superstición en el fanatismo en el control de los curas sobre las conciencias también nada más nada más alejado de la realidad no desde el primer momento hay una preocupación en este caso de los frailes evangelizadores de establecer escuelas para las indios de las clases populares pero también para los hijos de los príncipes de los hijos de los principales entonces desde el primer momento hay la preocupación y la ocupación para educar y formar a los hijos de los principales pero también a los indios digamos al pueblo llano todas las misiones todos los lugares en donde se congregaban a los indios pues junto al templo se establecía una pequeña escuelita donde se enseñaba el catecismo letras y las cuentas aquí hicieran cuentas y las primeras letras y de ahí para el real a los pocos años de la conquista en el año de 1539 ya se manda a traer la primera imprenta en la nueva España y no fue una figura de museo no la pusieron ahí en el zócalo para que fueran todos a ver cómo funcionaba una imprenta con una imprenta empieza toda una enorme producción de obras de todo tipo desde luego de corte religioso y doctrinal no catecismos etcétera devocionarios misales pero también una infinidad de obras de ciencias de literatura de teatro en fin de todos los géneros y se consumen es decir se generaban libros y se leían entonces tenemos que al contrario la idea de que aquí era una época oscura al contrario una época de gran generación de obras y de consumo de obras literarias por otro lado pues el enorme número de universidades y colegios ya dijimos que en América en el año de 1551 se establece la Universidad de México y ya fue la tercera primero fue la de Santo Domingo y después la de Lima y la tercera fue la de México en 1551 pero el número de universidades en todo en América Española no se comparan con las poquísimas universidades que hubo en Norteamérica y en otras partes dominadas por otros imperios pues ni sus luces ¿no? todo esto esto que va fortaleciendo en el siglo 16 en el siglo 17 alcanza un auge cultural todos sabemos que es la época del siglo de oro español pero los dominios españoles no están como espectadores en este siglo de oro participan enriquecen al siglo de oro español ahí está la imagen de esta mujer tan conocida hoy que es uno de los máximos exponentes de la literatura del siglo de oro español la mujer son juana inés de la cruz que nació aquí cerca de amecameca una una novohispana pero de hueso colorado diríamos y es un exponente del siglo de oro español entonces no había esa diferenciación uno era exponente ella era exponente del siglo de oro español no del siglo de oro no no hubo español o no hubo hispano juan ruiz de alarcón otro gran poeta de este siglo de oro originario de tasco lo que después era el estado guerrero que también estuvo por allá y gozando de su fama y de su calidad artística entonces el siglo de oro español no no es algo que veamos de lejos sino que participamos ahí como nueva españa y desde luego también gozamos como nueva españa de los beneficios de ese siglo de oro y una palabra brevísima sobre el esplendor del barroco no en américa hispana hay algunos ejemplares o algunos ejemplos del barroco arquitectónico pictórico musical que está a la altura de cualquier obra barroca del viejo mundo y esto es porque había este riquísimo ambiente cultural y artístico por último acá menciono yo a a un destacado pensado ya del siglo 18 de los últimos años del dominio español francisco javier clavijero hay la especie de que aquí casi no casi no este se analizaban las obras de la filosofía ilustrada tan de boga en francia pues debo decirles que sí en los colegios y en las universidades de la nueva españa se analizaba y se estudiaba las obras de los filósofos de los astrónomos de los geólogos de los botánicos zoologos de todas partes del mundo la literatura que llegaba acá era amplísima y no estaba constreñida como se habla por ahí bueno aquí veo algunos comentarios los expulsaron porque estaban enseñando los indígenas si fueron los jesuitas efectivamente que tenían una gran presencia en las clases dirigentes pero también en las misiones más alejadas muy bien de los jesuitas otro mito es que bueno si todo estaba muy bonito pero la inquisición ahí si no me van a poder decir la inquisición era una cosa horrible y todos los habitantes de la nueva españa y del perú y del virreinato del río de la plata todos vivían sometidos al terror que generaba la inquisición bueno este es un tema que rebasa a la nueva españa y que rebasa a las posesiones españolas en américa hay un mito y hay toda una leyenda negra sobre la inquisición este es un conjunto de creencias falsas profundamente arraigadas incluso arraigadas en la cultura española muchos de los mitos de la inquisición son a pie juntillas creídas en la misma españa no hoy hay ustedes preguntan en en españa y les van a contestar que la inquisición era una institución que quemaba a los herejes que juzgaba que y que tenía unas cosas ahí aparatos de tortura horribilísimo no me acuerdo aquí en méxico hace algunos años un museo con supuestamente reconocimientos académicos exponiendo es una exhibición de los aparatos de tortura de la inquisición pues pues resulta que como se ha ido descubriendo y se ha ido ratificando por estudios incluso de norteamericanos e ingleses ha ido descubriendo que esto es una gran construcción de mitos de datos falsos y de verdades a medias brevemente nada más decir la inquisición no surge en España por cierto surgió en Francia y surgió para perseguir la herejía de los cátaros entonces es una institución que solicitaban los reyes para combatir las herejías en estos tiempos en los que la herejía es decir el no el no afirmar todas las verdades de la fe era un problema no nada más de fe sino era un problema político entonces la unidad de los reinos en mucho estaba en función de la unidad de la religión entonces la inquisición con criterios que desde luego hoy consideraríamos que no tiene nada que ver pues perseguía la herejía la idolatría la brujería y la hechicería como pecados importantes y otros delitos menores como la blasfemia la solicitación la sodomía etcétera estos delitos menores eran castigados también por la inquisición pero hay la percepción de la inquisición quemaba a cientos y a miles de personas en Europa y en América miren en la nueva España en 300 años fueron pagados 300 personas ese es el dato concreto se acusaba se acusó a 300 personas y 300 personas hubo elementos suficientes para juzgarlos y valorar si estaban realmente cometiendo algún algún alguna herejía pues fueron condenadas a muerte 43 solamente 43 ustedes dirían no hay 43 es mucho bueno pero comparado con las acusaciones que se le hacen de que casi casi 43 cada año verdad pues solo 43 sentenciados a muerte en los 300 siglos y por cierto ningún indio porque por disposición de la corona y de la iglesia los indios no podían ser sujetos a juicio dentro de la inquisición aunque algunos pudieran caer en idolatría o en brujería o en inquisería no eran juzgados por la inquisición sino en todo caso eran juzgados por tribunales eclesiásticos comunes ahí en su obispado entonces es absolutamente falsa la idea de que la inquisición a los indios los tenía amenazados etcétera etcétera entonces es falso que esto fuera un régimen de terror como han determinado algunos historiadores modernos desde el siglo XX para acá les voy a decir una cosa que suena interesantísimo creo yo no se compara el tribunal de la inquisición con las formas y con las cifras que empleaban en el norte de Europa combatiendo a sus herejes en esos países protestantes la herejía es decir el matemarse como católico fue mucho más terrible mucho más sanguinario y mucho 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 más numeroso que las sanciones de la inquisición en España y en sus dominios de América por ejemplo en la nueva España el delito de brujería siempre desestimado o más bien producto de algún problema mental y en cambio en la Europa nórdica por quítame estas pulgas tres vecinas enojadas mandaban a la hoguera a otra vecina que les caía mal simplemente acusándola de brujería es la inquisición fíjense ustedes la inquisición es uno de los tribunales más garantistas de la época había todo una formalidad se lavaban actas no se aceptaban testigos anónimos se no sentencian sin escuchar la declaración del acusado comparativamente con los tribunales de la época la inquisición es uno de los tribunales más garantistas de la época me voy apurando otro mito los indios no podían decidir ni opinar nada ellos eran la clase sometida todo el mundo tenía que hacer lo que dijeran los españoles y los indios y los vivían los novos hispanos pues tenían que someterse a lo que siempre dijeran entonces tenemos la imagen los indios los indios formados en filas con grilletes un español dando un latigazo para que se pusieran a trabajar nada más alejado de la realidad los indios y en lo individual y como comunidades como pueblos e indios eran actores de su propio destino ¿no? los indios en lo individual y como comunidad como pueblo de indios actuando bajo la dirección y representación de su cabildo tenían personalidad jurídica podían elevar la voz tenían capacidad de gestión es decir de pedir de conseguir de negociar los indios en lo individual y como pueblos entablaban juicios juicios ante el virrey ante la audiencia ante el obispado juicios ante el propio rey incluso hacían llegar sus reclamos enviaban representantes a la ciudad de México para ver al virrey o enviaban incluso representantes al rey ¿no? está el caso de los señoríos de Tlaxcala la ciudad de Tlaxcala que manda una representación a España para exigir a que se le respetaran sus prerrogativas y sus derechos prometidos entonces negocian concertan contratos participan y decidían en función de sus propios intereses hay un ejemplo que a mí me encanta me encanta que es el proceso de negociación que se da para la fundación de la Puebla de Los Ángeles ya hay la orden de fundar la ciudad de la Puebla de Los Ángeles ya el obispo de Tlaxcala sugirió donde ya los frailes franciscanos están puestos para para que se concrete la obra don Juan de Salmerón oidor ya está que le urge que se cumpla la orden real pero hay que negociar con los indios que van a negociar entonces hay una negociación preciosa que está además se puede se puede revisar documentalmente como don Juan de Salmerón negocia con Tlaxcala y con Cholula los trata de convencer para que ayuden en la fundación de la Puebla de Los Ángeles y ponen sus condiciones Tlaxcala dice que sí pero que por favor ya no viva el el este el algo así el alcalde mayor ya no viva en Tlaxcala que ya Tlaxcala no se encargue del mantenimiento del camino este a la Ciudad de México que le quiten impuestos y después de que se accede a todas sus peticiones Tlaxcala entonces da su sí y dice órale pues ayudo a la construcción de esta nueva ciudad y lo mismo Cholula que exige una serie de cosas y hasta que se le cumple Cholula acepta participar en la fundación de la Puebla de Los Ángeles y ellos actúan a través de sus principales de sus caciques y a través también y la intermediación de los frailes franciscanos de los conventos respectivos el guardián del convento de San Gabriel el guardián del convento de 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 Huejo Tzingo y el de San Francisco de Tlaxcala son los abogados y son los que le dicen a don Juan de Salmerón oye pues tienen razón lo que están pidiendo es justo entonces es un proceso de negociación no de dominados con dominantes o de de este el pueblo vencido con sus conquistadores sino hay una relación de igual a igual ¿no? otro ejemplo que también es precioso todos los años se recuerda en Tlaxcala que es la partida de las 400 familias hacia fines del siglo XVI que ya se va teniendo el control de la zona norte de la gran chichimeca este urge pues que eso se pueble y que se pueble con gente fiel y leal a la corona y entonces los conquistadores españoles ya pacificaron a los chichimecas de por allá pero no son de confiar necesitan que vayan se vayan a vivir allá familias de indios que ya hayan aceptado el dominio español y que ya hayan adoptado la cultura occidental y entonces hay un proceso de negociación que dura varios años entre la corona el virrey Luis de Velasco con los caciques los principales de Tlaxcala entonces es que necesitamos que se vayan a poblar el norte ah pues es que y cuánto nos van a pagar y es que qué privilegios le van a conceder a Tlaxcala y es que qué vamos a obtener para el futuro en todo un proceso de negociación queda por escrito los beneficios que obtiene Tlaxcala y en el año de 1590 se van en caravanas así vean imagínense ustedes a las caravanas del viejo oeste nada más que en lugar de ir al norte digo al oeste se iban al norte las 400 familias de Tlaxcala caminando en caravana para fundar pueblos y ciudades y vayan colonizando el enorme norte nuevo hispano este es un mural de Desiderio Hernández Ochitiozzi que está ahí en el palacio de gobierno de Tlaxcala ¿no? aquí hay está el virrey con la con la bandera de Castilla ¿no? en su caballo pero a su lado hay cuatro caballeros ¿eh? con coronas de plumas que son los cuatro señores de Tlaxcala cada uno con la bandera de su señorío y atrás se ven la masa la multitud por decirlo de indios tlaxcaltecas que se dirigen al norte a fundar yo puedo decirles que el norte es una conquista española pero es una colonización tlaxcalteca ¿no? Saltillo Fresnillo zacatecas muchísimas pueblos y ciudades del norte hasta Texas y Nuevo México fueron pobladas por indios y no porque los llevaron a fuerza sino porque fue el resultado de un proceso de negociación bien uno de los últimos mitos que vamos a poder platicar hoy habría muchos más pero pues también hay que tratar de concretarnos es un mito que hoy subsiste es de las pocas cosas que los mexicanos quieren saber de la época virreinal que había un sistema de castas ¿no? y al hablar de un sistema de castas pues pensamos en el de la India ¿no? que había castas intocables entre sí donde no había comunicación en donde hasta abajo había unas que no tenían ningún derecho y hasta arriba la que tenía todos los derechos todos los privilegios pues este también es un mito no hay tal en la nueva España no había un sistema de castas al estilo de las castas hindúes como dijimos en primer lugar la categorización era más bien jurídica que étnica incluso se hablaba de se decía por ejemplo indios españoles mestizos y castas ¿por qué? porque desde el principio fue posible la mezcla el mestizaje entre individuos que tuvieran diferente origen étnico y era perfectamente legal entonces la posibilidad de la movilidad social era una realidad de los matrimonios interraciales como les podríamos llamar que desde luego entonces no se llamaban así pero en matrimonios legítimos el hecho mismo de que se hablara de por ejemplo español con negra mulato pues hablaba de que era legal y legítimo que un español se casara formalmente con una negra o que se casara con una india era algo válido y no reprobable perdónenme pero los matrimonios interraciales por ejemplo en Estados Unidos no fueron legales hasta en bien entrado el siglo XX y por cierto en algunos lugares hasta la fecha no son bien vistos entonces aquí yo les recomiendo un artículo de María Elisa Velázquez Gutiérrez investigadora de Lina de Antropología e Historia voy a leer algunos párrafos para que se entienda cómo era este sistema de castas dice voy a ser breve la sociedad virreinal se configuró de acuerdo a una estructura corporativa es decir de colectivos como la iglesia los gremios los hacendados o los comerciantes y a una lógica estamental es decir con agrupaciones diferenciadas jurídicamente así como una marcada estratificación social dice testimonio de diversos documentos en archivos parroquiales notarías dan cuenta de la importancia de la convivencia entre grupos culturales en la Nueva España varias circunstancias explican la posibilidad de estos mestizajes debe considerarse que la iglesia católica nunca prohibió las uniones entre diferentes grupos si bien existieron leyes y normas que recomendaban los enlaces entre los mismos grupos la iglesia siempre tuvo que defender el sacramento del matrimonio que se basaba en la libre elección de los cónyuges por otra parte existieron espacios sociales para la convivencia y el intercambio mercados cofradías procesiones fandangos cocinas conventos o talleres artesanales es decir si esto efectivamente hubiera sido un sistema de castas no hubiera habido espacios en donde pudieran convivir con absoluta libertad personas de todos los grupos y de todos los orígenes entonces contrariamente a lo que se piensa no era un sistema que dividía sino era un perfecto sistema de convivencia interracial fíjense lo que dice esta mujer María Elisa Velázquez Gutiérrez los prejuicios raciales por lo menos hasta mediados del siglo XVIII en la nueva España no tuvieron las mismas connotaciones negativas que en épocas posteriores como ya se mencionó muchos afrodescendientes en México fueron libres y se dedicaron a diversas actividades económicas es decir el color de piel o los prejuicios sobre las razas entre comillas no eran todavía tan importantes como para convertirse en un obstáculo de movilidad económica o social es decir incluso habiendo esclavitud para los afrodescendientes para los africanos para los esclavos que venían de África los africanos podían casarse con una mujer de otro grupo social por ejemplo con una india porque así garantizaban que sus hijos no fueran esclavos porque ya no era hijo de negros y no iba a ser hijo de un negro y de una india y como hijo de una india ya tenía una protección jurídica por ser parte del pueblo de indios entonces vean ustedes como el sistema de castas no era un sistema de discriminación sino simplemente un sistema en donde convivían personas de diferentes orígenes no era perfecto desde luego no era un sistema absoluto de igualdad pero tampoco era un sistema basado en la discriminación racial voy a leer esta otra frase de esta señora Velázquez Gutiérrez dice las castas fueron sinónimo de mezcla y no necesariamente de división y categorización de grupos sociales rígida e inamovible y vean ustedes ustedes han visto estas imágenes son cuadros que se hicieron en el siglo XVIII en donde incluso surgen nombres muy chistosos de salta para atrás este tenten el aire lobo no sé cuánto y dice esta mujer los famosos cuadros de casta no fueron reflejo fiel de la realidad social y sobre todo muchas de las denominaciones empleadas en estas imágenes no fueron usadas en la vida cotidiana novo hispana es decir en el siglo XVIII con las nuevas ideas de la ilustración con este auge de la ciencia moderna todo se tenía que categorizar entonces todas las ciencias entran a un esfuerzo por categorizar todas sus realidades la botánica la zoología la geología se ponen a clasificar y esto también pasa en esta mentalidad del siglo XVIII vamos a categorizar a todos los tipos de una sociedad en la nueva España se categorizan todos los tipos que había pero no porque fueran castas o grupos que estuvieran aislados entre sí tan no estaban aislados que permitían todas estas combinaciones y no eran combinaciones rarísimas eran combinaciones comunes entonces español con indio mestiza español con negra mulata etcétera etcétera pero no era como dice acá denominaciones empleadas tú que eres no pues yo soy salta para atrás y tú no yo soy lobo y tú no yo soy cambujo no se usaba tú eras básicamente como dicen los registros parroquiales las actas de nacimiento español mestizo indio o casta sí es decir alguna mezcla de estas básicas divisiones sociales en fin no es verdad entonces que viviéramos bajo un régimen de castas si se entiende como un sistema de segregación de discriminación basado en el origen racial y finalmente concluyo y para dar paso a un espacio de diálogo entre nosotros estos fueron 300 años en los cuales lentamente se fue fraguando nuestra identidad nacional se fue fraguando la identidad mexicana con aciertos con errores con luces y sombras como todo acto humano pero fueron 300 años de unas aventuras profundamente humanas ricos diversos y fructíferos aportando y gozando que la nueva España aporta y al mismo tiempo goza de un esplendor trasatlántico un desplendor que rebasaba las fronteras los límites de la península ibérica era un esplendor trasatlántico incluso con presencia en el oriente una parte sustancial de la potencia mundial del momento formamos parte de la potencia mundial del momento no solos pero no sin nosotros con sus contradicciones que hubo muchas con las desgracias y con las injusticias de todo sistema humano pero también hay que decirlo estos 300 años con grandezas con grandes epopeyas y con incuestionables logros para los habitantes de estos territorios pues con esto yo concluyo le agradezco a Poncho que me haya puesto la presentación y pues estoy ordenes para que si gustan ustedes ir levantando la mano y haciendo alguna intervención y pues dialogando entre todos nosotros muchas gracias gracias María María Sobre el cambio de los audíces nos pregunta David aquí por el chat que nos podría comentar sobre el cambio de Austrias a Borbones no bueno pues es es material para una conferencia en sí misma muchas gracias Miguel Ángel muy amable da para una conferencia en sí misma hablar de lo que implicó el cambio de la dinastía reinante desde mil quinientos más o menos veinte si no mal recuerdo que ya es rey Carlos primero de España hasta el año mil setecientos son casi dos siglos enteritos bajo la dinastía de los Austria o de los Habsburgo los reyes más famosos Carlos primero quinto de Alemania Felipe segundo Felipe tercero no si como no Israel ahorita ahorita platicamos muchas gracias Laura los Austria son los que gobiernan el imperio español en el siglo dieciséis y en el diecisiete se muere Carlos el hechizado no Carlos Carlos tercero muere si me corriges David es Carlos tercero el hechizado muere sin descendencia y una guerra en toda Europa toda Europa trató de meter la mano para ver quién finalmente ponía rey en España porque no era nada más poner rey en España sino en todos los dominios españoles y entra el sobrino de Luis catorce de Francia Felipe de Anjou Carlos segundo perdón si cierto Carlos tercero es Borbón y el primer Borbón hay transformaciones fundamentales como tú bien sabes David sobre todo por la mentalidad que traen los Borbones los Borbones son franceses y son afrancesados y imponen el afrancesamiento un cambio de mentalidad de concebir al mundo y de concebir a los dominios del nuevo mundo y ellos si ciertamente no de golpe y porrazo pero paulatinamente van a ir sembrando la convicción de que en última instancia España es metrópoli y el nuevo mundo es colonia entonces aunque jurídicamente esto nunca fue aceptado porque jurídicamente siempre fueron estos tierras reinos del mismo nivel que los reinos de España incluso el término digamos que la connotación exacta es la nueva España no pertenecía a España estaba en unión real con la corona de Castilla esa era la concepción originaria no es que fuera propiedad de Castilla ya no de España sino que estaba unida con la corona de Castilla como el reino de León como el reino de Galicia como el reino de Granada estaban unidas a la corona de Castilla eran reinos diferentes pero una misma corona la corona de Castilla por el otro lado por ejemplo Sicilia Nápoles Milán el milanesado eran reinos el reino de Sicilia el reino de Nápoles eran seis reinos unidos a la corona de Aragón no eran parte del reino de Aragón sino estaban unidos a la corona de Aragón Nueva España estaba unida a la corona de Castilla y esa era la concepción tradicional con los Borbones esto empieza a cambiar las ideas de la ilustración también empiezan a soplar en el siglo XVIII y hay un esfuerzo entre comillas modernizante que traen los Borbones que a la larga irá afectando irá generando inconformidad molestia y desazón en estas colonias frente a la vieja España no sé si con eso David abundo en tu pregunta muy bien pues mira Israel me preguntas por acá me da mucho gusto saludarte Israel algún libro sobre este periodo bueno hay hay muchos hay algunos nuevos que vale la pena este meterse a mí uno que me ha fascinado que se los recomiendo mucho es es el libro que se llama Imperiofobia y Leyenda Negra Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca Barea lo voy a escribir aquí en el chat eh eso se lo recomiendo mucho porque yo eh lo he devorado y es de una mujer que ha levantado una gran polémica en España hoy o sea en estos días Imperiofobia y Leyenda y Leyenda Negra eh Roca Area María Elvira no habla exclusivamente del tema de América de Hispanoamérica Israel pero eh tiene varios apartados sobre de ello pero también nos ayuda a entender este tema de cómo es este estilo de ser imperio al estilo romano ¿no? eh desde luego repito ni Inglaterra ni Francia ni Portugal ni Holanda siguieron este estilo de ser imperio porque no replican sus propias instituciones en los territorios dominados simplemente los mantienen con factorías con este plantaciones con pescaderías con lo necesario para poder explotar los recursos naturales de ese lugar mantener dominados a la población pero nunca hay una mezcla nunca hay un mestizaje nunca hay una incorporación cultural de esa población ¿no? eh hoy eh ¿cuál es el vínculo cultural de la India con Inglaterra? pues es muy poco ¿no? ni los hicieron anglicanos ni les dejaron sus instituciones británicas en la India ¿no? lo suficiente para mantenerlos controlados y poder explotar las riquezas de la India pero no sé si yo en la India un estilo romano donde las instituciones y la idiosincrasia se replicara sobre el término indio tengo duda dice Francisco Javier fue porque Colón pensó que había llegado a la India península de Hindustán y a partir de ahí les dicen indios a los indígenas ¿qué términos es muy buena pregunta Francisco Javier es un incluso es un debate ¿no? pero creo que ya está siendo claramente inclinada la balanza a favor por lo menos en el ámbito de los historiadores de que el término correcto para hablar de las personas que habitaban estos territorios es el de indios ¿y por qué? efectivamente el origen de la palabra es por esas tierras en un primer momento fueron llamadas las indias occidentales ¿no? sí, desde luego Colón creyó que llegaba a las indias orientales porque ya había conocimiento porque llegaron por el lado a lado de Bordeando África sobre todo los portugueses ya habían llegado a la india pero ya también habían llegado a la parte más oriental a la que le denominaban en términos genéricos las indias orientales ¿no? o sea no llegó Colón creyendo que llegaba a la india sino a las indias orientales ¿no? Borneo Sumatra Java lo que después serían Filipinas etcétera esas eran las indias orientales entonces en un primer momento Colón cree que llega a las indias orientales después se va aclarando todo en los años posteriores y entonces se le denomina las indias occidentales y como estas eran las indias occidentales entonces ya se les empezó a denominar a todos los habitantes de aquí indios indio como dije no es una connotación después va adoptando una connotación jurídica pero desde luego no tiene una connotación despectiva como después se llegó a utilizar en el México independiente hoy la palabra indio suena fuerte puede ser incluso despectiva puede ser usada como un agravio sin embargo la palabra técnicamente correcta para denominar a los habitantes de las indias occidentales es el de indio y no era despectivo como también nos recuerda aquí David en el chat y el término indígena es un término que empieza a acuñarse en el siglo 19 es como que como los indios en la nueva España tenían un régimen jurídico especial esto choca con el sistema liberal republicano ¿cuál es la idea básica del sistema liberal republicano? que todos los individuos son iguales ante la ley y esto no podía ser el sistema jurídico de la nueva España se basaba en la no igualdad ante la ley porque los indios no eran iguales ante la ley tenían privilegios y un sistema benévolo comparado con los españoles y los mestizos es decir las leyes siempre fueron más benévolas con los indios que con los no indios entonces adoptando un sistema republicano seguir hablando de indios seguía haciendo referencia a sus prerrogativas jurídicas y entonces en el siglo XIX se va popularizando siglo XIX fíjense apenas en el siglo XIX se populariza el término de indígena y hoy es el término que más se usa los indígenas por acá los indígenas por allá los derechos indígenas los pueblos indígenas cuando es repito un término muy nuevo y un término que más bien se usa como para ocultar las realidades que se vivía durante la nueva España no sé si con esto Francisco Javier aclaro el tema o ahondo la duda y ya David nos dice que efectivamente en todos los documentos oficiales ante la corona y aquí los que se usaban por ejemplo en las parroquias en los cabildos eran indios y no tenían ninguna connotación ni despectiva ni tampoco repito no tanto étnico sino como jurídico el sistema te sacó Israel ahorita copio este este libro aquí Israel mira este te lo recomiendo porque es muy y porque entre muchos debates a mira gracias poncho este bueno Francisco Javier a la orden Verónica muchas gracias a ti gracias Daniel José Daniel este espero que haya sido interesante Laura muchas gracias muy amable David no sé si tú tuvieras algún comentario gracias Lourdes por eso este si hay tiempo David si quieres prende tu micrófono gracias salemi qué bueno que te va a servir la inversión territorial de la explosión de metal si se habla en el tema de la minería se habla pues de que casi casi esto fue un robo en despoblado que todo todo absoluta todo el mineral oro y plata y otros minerales preciosos se llevaron y aquí ni las luces vimos entonces fue a España y casi casi ahí se metió en bodegas efectivamente hubo mucho oro y mucha plata que se fue a España sin duda de todos los como parte incluso digamos de los tributos y los impuestos que exigía la corona pero en este estilo imperial en donde había toda la intención de replicar las instituciones y el modo de vida de los reinos peninsulares reimplantados en los reinos de ultramar pues eso exigía un esfuerzo y una inversión enorme entonces pues mucho de lo que hoy vemos todavía en día que se levantó en estos 300 años ciudades pueblos caminos reales acueductos palacios catedrales conventos iglesias hospitales fueron construidos a partir de esa riqueza que se fue generando en la minería y en parte la misma reinversión de esa riqueza es lo que fue generando el elevado nivel de vida que la nueva España en el siglo 18 entonces efectivamente hay aquí una gran inversión que tiene su origen mucho en esa explotación minera es decir no hay nada diferente en la explotación minera de otras actividades económicas de todos de luego todas exigían un trabajo físico en esa época casi no había maquinaria segundo de toda la actividad económica siempre había que pagar un porcentaje a la corona digamos que era el impuesto que pues en todo el mundo y en todas las épocas hay que pagar impuestos yo no sé si ustedes ya hicieron su declaración patrimonial pero aquí en china y en todas las épocas del mundo hay que pagar impuestos entonces si la minería generaba importantes ingresos para la corona pero es absurdo pensar que eso no generó beneficios a el propio virreinato de la nueva España los ángeles puebla si david es un ejemplo pero pues yo diría que el mismo digamos hasta hoy gozamos del esplendor de Zacatecas o de Taxco o de Guanajuato o de Lima y Cusco en Perú que gozaron y ahí se refleja mucho de esta riqueza de las explotaciones mineras el Palacio Real de Madrid está hecho de nuestro oro americano en México por ello se funda el Palacio de Minería por la plata mexicana de las mejores del mundo si efectivamente bueno el Palacio Real no está hecho de oro sino hay acabados y hay decoración de oro de los grandes palacios de Europa pero el Palacio Real de Madrid este incluso es posterior el Palacio Real de Madrid ya es la época de los Borbones y si pues goza de los beneficios de la explotación minera de América pero pero repito es absurdo pensar que eso no generó y que no en cascada generó beneficios al propio virreinato y a las propias comunidades mucho del esplendor de nuestras ciudades hoy llamadas coloniales pues es resultado de que esa riqueza una parte también se invirtió aquí mismo así es también es cierto muy bien gracias Francisco por tu comentario alguien más en alguna aportación pues yo yo espero que haya sido de su interés que haya sido útil que les haya despertado el interés por indagar ustedes mismos algo más por lo menos que tengan ustedes claro por ejemplo esto de los conceptos no podemos hablar de una época colonial no podemos hablar no nos puede sonar respectivo la palabra indio si no es una palabra una connotación fuerte que tiene una implicación jurídica ustedes tienen posibilidades de adentrarse en las historias particulares de un pueblo de una parroquia de una ciudad es interesantísimo hay archivos donde ustedes pueden encontrar la forma de vida las relaciones entre pueblos y ciudades aquí por ejemplo de nuestra puebla de los ángeles en el archivo de la ciudad que es una joya que es patrimonio de la humanidad ahí se puede encontrar por ejemplo las negociaciones entre la ciudad de Puebla que originariamente fue planteada como una ciudad españoles las negociaciones quien tiene con los pueblos vecinos con pueblos de indios y nunca hay un esquema de superioridad porque Puebla era ciudad españoles y Cholula era una ciudad de indios la ciudad de indios tenía los mismos derechos y las mismas posibilidades de entablar juicios pleitos apelar a la corona reclamarle al virrey igualmente Cholula que Puebla y luego las negociaciones por ejemplo para que en Puebla se vayan instalando los barrios permanentes de indios barrios de indios asentamientos permanentes de indios en esta ciudad que originariamente era para españoles entonces Puebla fíjense llega a ser una ciudad que tiene un cabildo eclesiástico porque aquí está la sede del obispo tiene un cabildo español porque esta es una ciudad de españoles y tiene en el siglo XVII ya un cabildo indígena es decir una cabeza de la república de indios que gobernaba sobre los indios del barrio de Santiago donde está la UPAEP del barrio de San Francisco del barrio de San Pablo y poco a poco de los barrios que se fueron fundando a las orillas de la ciudad había un cabildo de indios con un gobernador de indios con regidores indios en la ciudad de Puebla y había un cabildo de Puebla de Los Ángeles donde estaba el alcalde mayor los alcaldes ordinarios los regidores y había un cabildo eclesiástico que son los clérigos que acompañan al obispo en el gobierno de la diócesis entonces Puebla una ciudad con tres cabildos en esta época que como recordará también David lo más adecuado es decir época de dominio español porque vivían de un lado los indígenas del barrio de la luz y los españoles de otro lado porque esto fue solo al principio Laura muy buena pregunta cuando se funda la ciudad se establece que es una ciudad que está construida para que aquí habiten españoles que no tenían donde vivir andaban de vagos por todos lados y en un principio para ayudarles a trazar y construir la ciudad se establecen vamos a decir campamentos Laura Alicia la ciudad Tlaxcala y la ciudad Cholula enviaban cuadrillas a trabajar a Puebla a la ciudad de Los Ángeles y venían del lunes a sábado se iban el sábado regresaban el lunes y a veces bueno cambiaban no siempre venían los mismos mandaban sus cuadrillas y entonces vivían o dormían de lunes a viernes de lunes a sábado en campamentos provisionales del lado del río del otro lado del río ahí establecían su campamento en el rumbo a Cholula que es Santiago y en la zona norte rumbo a Tlaxcala que es San Pablo no, no es porque es que venían a trabajar aquí no tenían casas poco a poco esos campamentos Laura se van este se van haciendo permanentes y entonces se determina pues que constituyan un barrio y entonces se les asignan lotes por decirlo así hoy sus predios se les asigna un espacio para su plaza para su iglesia y entonces estos contingentes que venían a trabajar cada vez se vuelven más permanentes y en lugar de ser campamentos se van volviendo barrios y con el tiempo después ya era posible que hubiera indios en la zona centro y que incluso viviera lo que era más raro aún que hubiera españoles viviendo en algunos de los barrios indios pero acuérdate que había jurisdicciones entonces sí había no porque hubiera discriminación sino porque había autoridades diferentes si tú repito eras española solo te podía juzgar el cabildo español si tú eras una india solo te podían juzgar tus autoridades indias pero con el tiempo se fue dando poco a poco la posibilidad de que hubiera habitantes de un grupo diferente en los diferentes barrios y en el centro de la ciudad no sé si resuelvo la oralicia a tus órdenes esto de las repúblicas es bien interesante porque se elimina el mito de que los indios no tenían capacidad de gobernarse incluso en los primeros años después de la conquista los españoles se dan cuenta de que no van a poder gobernar sin el concurso de las autoridades indias que lo más lógico es que le encarguen a los propios caciques que sigan gobernando a sus pueblos siempre y cuando se sometan al rey se vuelvan católicos y pagan el tribunal el río al centro de los españoles cada quien tenía su propio gobierno y reglas cuando era un delito grave era llevado al tribunal con los pueblos españoles e indios bueno ciertamente por encima de los cabildos de indios y de los cabildos de españoles ya estaba el alcalde mayor después sería una especie de corregidor en algunos lugares mutuo ser corregidor y por encima de ellos estaban las autoridades virreinales y la propia audiencia la propia audiencia un indio por ejemplo si era si consideraba que había sido mal juzgado por su cabildo de indios ese individuo podía apelar a la audiencia o podía apelar al obispado o podía apelar al virrey y si un pueblo de indios por ejemplo en un conflicto de tierras o de aguas no quedaba satisfecho con una resolución podía apelar a la instancia superior ¿no? entonces si tenía su propio gobierno y reglas y el tribunal podía ser pues la audiencia o podía ser el propio virrey ¿el trabajo del indio era remunerado y libre? sí sobre todo ya en los esquemas en los que se fue evolucionando la encomienda no era pagado pero repito la encomienda fue entrando en desuso y se fue manteniendo ya solamente con un sistema marginal y el sistema de repartimiento de indios y del servicio personal si era remunerado o sea se negociaba las condiciones en el contrato se establecía tiempos modos de trabajar formas de pago ¿no? y hasta mecanismos de resolución de controversias vamos a decirlo así ¿no? hay un texto de Tlaxcala precioso ¿no? en donde dice que es un contrato para que indios de Tlaxcala vengan a seguir trabajando aquí a Puebla y dice los habitantes de la ciudad de Los Ángeles se comprometen a pagar tanto a tratar bien a los indios de Tlaxcala a darle su paga y a darles buena comida y dicen al final y si no no o sea si no cumplen todo eso no vamos a trabajar hay ya un incipiente derecho laboral en los contratos en los que los indios aceptan dar su mano de obra pero bajo ciertas condiciones y lo organizado bueno pues estaba estaba estipulado en las normas y en los procedimientos de repartimiento de indios o de servicio personal o sea yo acepto trabajar para Don Juan Alvarado que me le voy a hacer una tapia de tantas distancias voy a hacer una tapia de tal material me va a pagar tanto al principio y tanto al final y yo me comprometo a hacerlo bien y hacerlo yo el indio Juan este Cuaucle yo me comprometo a terminar el trabajo y el servicio profesional la leyenda negra sigue fuerte sí claro la leyenda negra sigue fuertísima y la ignorancia de estos tres siglos es abundantísima no y ser muy destacado frente a conquistas de otras comunidades indias bueno si te refieres a que hay un proceso de conquista o sea después de conquistar México Tenochtitlán hay una larga etapa de conquista ah ok sí 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 este muy diferente el sistema de conquista y de incorporación de la población vamos a decir indígena de Australia por ejemplo de Sudáfrica de los propios Estados Unidos como se no incorporó al desarrollo a estas poblaciones comparado con lo que ha ocurrido acá pero la leyenda negra sigue fuerte porque está basada en mitos precisamente está basado en creencias o sea hay gente que aunque tú le digas qué autores qué investigaciones se han hecho te dice eso no es cierto los españoles vinieron y nos esclavizaron y nos esclavizaron ¿no? como si hubiera el México anterior a el arribo de los españoles y el México posterior y esto fuera un negro un negro paréntesis pues no hay tal no había una unidad no había una sola nación antes de la llegada de los españoles incluso el dominio de unas naciones sobre otras como ya vimos era sumamente cruel ¿no? los tlaxcaltecas odiaban a los mexicas los odiaban porque eran unos desgraciados con los tlaxcaltecas ¿no? y y bueno pues no se diga los totonacos y no se diga otros pueblos el favor que tenían los urepechas de que se expandiera la triple alianza hacia Michoacán entonces pensar que había una unidad de sentimiento de de nacionalidad es un absurdo no nos invadió nadie ¿no? no éramos nos había una gran diversidad de pueblos de naciones de civilizaciones ¿no? que se van unificando en un largo proceso que es precisamente los tres siglos de dominación española ¿no? en fin pues este me encanta hablar y ya saben que a mí si me si me dan permiso me sigo frente a la leyenda ¿qué opinas sobre el primer enviado al virreinato don Antonio Mendoza? bueno pues don Antonio de Mendoza desde mi punto de vista tendría que ser héroe nacional héroe nacional así yo no sé por qué podemos hablar de Cuauhtémoc de Moctezuma o de Huitláhuac y después tenemos que irnos hasta Miguel Hidalgo que no hubo gente personas que con su trabajo mejoraron las condiciones del mundo que les tocó vivir no tenemos nada que agradecer hoy los mexicanos del siglo XXI a la labor de un Antonio de Mendoza primer virrey ¿no? que puso aquí a poner orden que puso digamos institucionaliza el gobierno de la nueva España después de una gran labor de la segunda audiencia yo también serían héroes nacionales el licenciado don Juan de Salmerón fundador de Puebla Vasco de Quiroga ¿no? y después de Antonio de Mendoza Pedro de Gante Juan de Sumárraga pues yo los pondría de veras en pedestales porque no son no son no son bueno algunos sí son santos gente muy buena gente que dio un enorme testimonio de su fe cristiana ¿no? como Sumárraga o como Pedro de Gante pero hablando en el aspecto meramente humano hombres con virtudes con una convicción con un compromiso con su realidad ¿no? que tiene que ser reconocida por la historia nacional ¿no? ¿por qué no elevamos un monumento a Antonio de Mendoza que tendría que estar de la misma dimensión que un Emiliano Zapata ¿no? o un Luis de Velasco padre o Luis de Velasco hijo o Juan de Palafox Juan de Palafox una figura laurelicia del siglo XVII ya del 1600 ¿eh? que fue un además de que digamos un hombre santo para nosotros los católicos por sus virtudes heroicas pero un gran gobernante un gran hombre defensor de los indios un excelente gobernante prudente mesurado ¿no? que combatió la corrupción hoy que estamos unidos en este México de corrupción necesitaríamos ejemplos de gobernantes que combatieron a la corrupción que no se dejó mededentar de las amenazas de los poderosos de su tiempo ¿no? entonces Juan de Palafox además de ser obispo de Puebla fue obispo de México fue virrey capitán general ¿no? o sea casi casi concentró todo el poder que había en la Nueva España lo concentró Juan de Palafox en base a su fama de virtud de moderación y de prudencia y obedientemente se regresó a España cuando se le ordenan a sus superiores con todo el dolor de su corazón deja a su Raquel amada que es Puebla y se va a lo mandan a una diócesis ahí media olvidada este el burgo de Osma comparativamente con la Puebla de Los Ángeles pues es una diócesis muy pequeñita y sin importancia y ahí obedientemente se va y allá muere en el burgo de Osma en fama de santidad ¿no? como un extranjero amó tanto a esta tierra era de esas tierras pues el imperio era uno así es repito el reino quizá había hasta jurídicamente hablando más diferencias entre Navarra y Castilla que entre la Nueva España y Castilla ¿no? Aragón y Castilla en sí mismas eran muy diferentes pero pero formaban parte de esta monarquía hispana igual Perú Nueva Granada Río de la Plata estaban unidas a la corona de Castilla pero no dependían no eran posesión eran un reino incorporado en la persona del rey el rey era el que significaba la unión de estos reinos dice Paulina que Juan de Palafox tenía una enorme colección así es y así es con eso se inició la biblioteca entonces pero esto de la biblioteca por ejemplo Paulina no sirve para entender el ambiente cultural que se vivía en la Nueva España era un ambiente cultural de primerísima aquí llegaban libros de los astrónomos de los geólogos de los científicos de la Europa de ese siglo y aquí había enormes científicos después algunos ingleses y franceses se piratearon los descubrimientos de varios novos hispanos pero no le pedía nada el ambiente cultural de la Nueva España al de Francia o el de Holanda o al de Inglaterra bueno muy bien pues ya me estoy apasionando yo me puedo seguir y David me sigue picando la cresta para que siga yo hablando habla del primer hospital de la primera biblioteca de la primera segunda universidad etcétera etcétera este y bueno pues ya ya se nos están acabando las dos horas y creo que Alfonso ya se está poniendo nervioso muchas gracias a todos ha sido un placer muchas gracias Juan Carlos por escucharte por estar atento a este tema del Virreinato de la Nueva España y más por los participantes que también estuvieron activos en el tema y en un momento pues tú lo prefieres ir profundizado más con temas un poquito más específicos como como el Beato Juan de Palafox y Mendoza y más con los actores que estuvieron en ese momento en ese tiempo ¿no? una vez apúntame el tema de la Fundación de Puebla que David sabe que es el tema este de mi tesis de maestría y la mano de obra entonces este yo he encantado para una charla posterior gracias perfecto nos ponemos de acuerdo Juan Carlos y muchas gracias a todos por su participación y estaremos este promoviendo la próxima charla del maestro Juan Carlos Espina pues muchas y también recordarles que hay una charla el 20 de mayo también de este de este ciclo de conferencias de mitos y realidades de la historia de México vamos a hablar bueno se va a hablar del maximato a la guerra cristera y vamos a tener al maestro Juan Luvier para que nos vaya comentando en el tema el 20 de mayo ya está en el PFI el enlace para que se puedan registrar pues muchas gracias Juan Carlos nuevamente y a todos por su participación y estaremos en contacto por cualquier cosa y muchas gracias y buena tarde buena tarde Alfonso gracias a ti y gracias a todos un placer buena tarde gracias a ti Gracias.